Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Agnes Tilney. Ella fue la segunda esposa de Thomas Howard, segundo duque de Norfolk. Dos de las reinas del rey Enrique VIII fueron sus nietas, Ana Bolena y Catalina Howard. Esta última fue puesta al cuidado de la duquesa viuda después de la muerte de su madre. Catalina tuvo una indiscreta conducta sexual debido a la poca supervisión de Tilney, lo que posteriormente la llevaría a ser ejecutada por traición. Mientras que la duquesa viuda tuvo que cumplir un tiempo de prisión en la Torre de Londres. Esta biografía está realizada por las peticiones de Jesús Ignacio Sánchez y de Alejandra Cito, quienes querían saber más sobre las esposas del segundo duque de Norfolk. También quisiera enviar un cordial saludo a Mariela Sanueza, a María González, quien nos ve desde Canadá, y a Aide Jurado. Muchas gracias por ver y comentar los vídeos y también por seguir el canal. Y a continuación, la historia. Agnes Tilney es una de esas mujeres que, consciente o inconscientemente, tuvo un impacto considerable en los acontecimientos de la historia de los Tudor. Se casó con un miembro de la rica y poderosa familia Howard y tendría una gran influencia en la corte del rey Enrique VIII. Las reinas Ana Bolena y Catalina Howard eran sus nietas. Los Howard fueron magnates que apoyaron a los reyes Eduardo IV y Ricardo III durante la Guerra de las Rosas. El patriarca de la familia, John, era el primer duque de Norfolk, mientras que su hijo Thomas recibió el título de conde de Sarrey como cortesía. Agnes Tilney, nacida alrededor de 1477, era hija de Hugh Tilney de Skirbeck y Boston, Lincoln Sire, y de la esposa de este, Eleanor, hija de Walter Tyle Boyce. Su hermano, Sir Philip Tilney de Selle, muerto en 1533, estaba al servicio de Thomas Howard, entonces conde de Sarrey, esposo de la prima de Agnes, Elizabeth Tilney. Thomas y Elizabeth Tilney tuvieron juntos diez hijos, siete varones y tres hembras. Su hijo mayor más tarde se convirtió en el tercer duque de Norfolk. Mientras que otra de las hijas, de nombre Elizabeth, se casó con Thomas Bolena y su hija Ana se casaría después con el rey Enrique VIII. Otros hijos del conde de Sarrey incluyeron a Edward y a Edmund, que eran caballeros prometedores. La primera esposa de Sarrey murió el 4 de abril de 1497 y Eliagnes se casaron cuatro meses después por dispensa del 17 de agosto de 1497. Agnes aportó poco a Sarrey como dote. Y este segundo matrimonio es uno de esos casos en los que un hombre se casa con una pariente cercana de su anterior esposa. Agnes incluso vivió en la casa de la anterior condesa de Sarrey. Existe cierta discrepancia con respecto al año en que Norfolk se casó con Agnes. Algunos registros indican que se casaron poco después de la muerte de Elizabeth Tilney, pero se puede argumentar que se casaron en 1509. A juzgar por las fechas en que nacieron los hijos de Agnes, parece probable que sea una fecha posterior. Agnes y Thomas tuvieron siete hijos juntos, de los cuales sobrevivieron dos hijos y cuatro hijas. Uno de esos hijos fue William Howard, nacido por el año de 1510 y después primer varón Howard de Effingham. Sirvió como diplomático y líder militar bajo los subsiguientes cuatro monarcas de la casa Tudor. Y otro hijo fue nombrado igual que su padre, Thomas Howard, y nació en 1511, siendo conocido por su matrimonio clandestino con Margaret Tuglas, sobrina del rey Enrique VIII, por el cual fue hecho prisionero y murió en la torre, a la edad de 25 o 26 años. El matrimonio de Agnes con el entonces conde de Sarrey, también coincidió con un cambio en la fortuna de este último. Como partidario de Ricardo III, por quien luchó en la batalla de Bassworth en 1485, Sarrey no gozaba de gran favor durante los primeros años del reinado de Enrique VII. Sin embargo, en 1499 fue llamado a la corte y al año siguiente acompañó al rey en una visita de estado a Francia. En 1501 prestó juramento al consejo privado y el 16 de junio de ese año fue nombrado Lord Tesorero. En el mismo año participó en negociaciones diplomáticas exitosas con el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla para el matrimonio entre la infanta española, Catalina de Aragón, y el hijo mayor de Enrique VII, Arturo, príncipe de Gales. Y después, cuando el príncipe Arturo murió el 2 de abril de 1502, Sarrey supervisó el funeral. En 1503, Tomás acompañó a la hija del rey, Margaret Tudor, a Escocia para su boda con el rey Jacobo IV. Agnes Howard y su hijastra Muriel, Lady Grey, cortaron la barba del rey escocés el 9 de agosto de 1503 y él les dio un trozo de tela de oro como pago. El 21 de abril de 1509 murió Enrique VII y Sarrey fue ejecutor del testamento del difunto rey y se desempeñó como conde mariscal en la coronación de Enrique VIII. Cuando un ejército escocés invadió después de que el nuevo monarca partiera hacia Calé el 30 de junio de 1513, Sarrey aplastó a las fuerzas escocesas en la batalla de Flodenfield el 9 de septiembre. La victoria trajo a Sarrey renombre popular y recompensas reales. El 1 de febrero de 1514, él fue nombrado duque de Norfolk y su hijo, también llamado Tomás, conde de Sarrey. A ambos se les concedieron tierras y anualidades y la heráldica de Howard se aumentó en honor a la victoria de Floden. La posición de liderazgo de Norfolk entre la nobleza se reflejó en el papel de la duquesa Agnes en la corte. Ella fue madrina de la princesa María y asistió a dicha princesa durante una visita a Francia en 1520. En la primavera de 1522, Norfolk tenía casi 80 años y su salud era delicada. Él se retiró a su castillo ducal en Framlingham, en Suffolk, donde murió el 21 de mayo de 1524. Se dijo que su funeral y entierro el 22 de junio en el priorato de Tepford fueron espectaculares y enormemente costosos, dignos del noble más rico y poderoso de Inglaterra. Norfolk había dejado a Agnes vajilla, joyas, enseres domésticos como ropa de cama, sábanas, mantas, almohadas, cojines, colgaduras de oro, sedas, artículos para la capilla y la cocina, ropa, caballos, arneses, arcos largos, ballestas, vino, oro, plata, todas las deudas que se le debían y las rentas de sus tierras. El efecto de todo esto convirtió a Agnes en una viuda muy rica y una de las mujeres de más alto rango en el reino. Ella ahora era conocida como la duquesa viuda de Norfolk. Agnes viviría en Cheswes House, en Horsham, en Sussex y en la residencia suburbana de los Howard, en Lambeth. Se la describe como de buen corazón, pero irritable, de mal genio y anticuada. Llevaba una vida religiosa fanática y vestía un licio debajo de su ropa piadosa. Hay evidencia de que en 1528 ella le proporcionó recetas de medicina al ministro principal del rey, el cardenal Thomas Woolsey. Fue mecenas del poeta Ion Skelton, quien había sido tutor de Enrique VIII. Según las ordenanzas emitidas en el TAM para la reforma de la Casa Real en 1526, Agnes fue la primera dama de la Casa de la Reina después de la hermana del rey, María. Su alto rango le dio cierta influencia en la corte con respecto a la entrega y recepción de favores del rey. Agnes no aprobaba los esfuerzos de Enrique por poner fin a su matrimonio con Catalina de Aragón, pero ella era la abuelastra de Ana Bolena, por lo que pudo conservar su alto estatus en la corte. La duquesa viuda participó en la coronación de Ana y llevó a la recién nacida princesa Isabel en su bautismo, actuando como madrina de la niña. La posterior ejecución de Ana Bolena en 1536, el nacimiento del príncipe Eduardo y la muerte de la tercera reina de Enrique, Jane Seymour, no parecieron afectar a la duquesa y ella continuó teniendo buena posición en la corte. Por su parte, el hijastro de Agnes, Edmund Howard, siendo el hijo menor de una familia aristocrática, estaba teniendo dificultades para ganarse la vida. Él y su esposa tuvieron 10 hijos. Y algunos de esos niños fueron colocados en diferentes casas aristocráticas, lo que era una práctica común en ese momento. Fue así como la hija de Edmund, llamada Catalina Howard, vino a vivir a la casa de Agnes en 1536. Catalina recibiría disciplina y entrenamiento en buenos modales, una educación formal rudimentaria junto con lecciones de música y baile y otros logros. Ella dormía en un dormitorio comunal y se esperaba que realizara tareas domésticas ligeras, tal como lo haría un sirviente. Agnes tenía una vida ocupada y compleja al frente de su gran casa. La misma en Chessboard incluía cinco grandes habitaciones en la planta baja y cinco habitaciones y una guardilla en la planta superior. También incluía la maltería, el establo y cuatro acres de huertos y jardines, así como varios estanques de peces. Su hogar puede haber consistido en 100 personas. La finca incluía un parque de 223 acres con numerosos siervos. Algunas de las tareas de las que era responsable Agnes habrían sido cortar madera, cardar lino, tejer telas para la ropa y recolectar plumón de ganso para la ropa de cama. Producir comida para el hogar y los invitados era una tarea enorme. Esto incluía ahumar jamones, curar tocino, cultivar y conservar verduras y frutas, elaborar cerveza y hornear pan. Todo esto atrajo la considerable atención de la duquesa. Ella tenía la ayuda de su mayordomo, su secretario y su reguero, pero la responsabilidad final era solo suya. Henry Manox fue contratado por Agnes para enseñar a Catalina y a las otras niñas de la casa el virginal y el laud. Manox se aprovechó de Catalina durante sus lecciones de música. Finalmente, él abandonó la casa. Francis Dereham trabajaba para Agnes y comenzó una aventura con Catalina, siendo admitido en el dormitorio de la niña por la noche y durmiendo con ella. Agnes pudo haber fruncido el ceño ante las payasadas de los jóvenes bajo su cuidado, pero toleró el comportamiento y lo más probable es que supiera más de lo que aparentaba. Agnes definitivamente sabía que Dereham se aprovechaba de Catalina. Se dijo que una vez incluso los atrapó besándose en el pasillo, por lo que ambos fueron castigados. Catalina no fue la única joven que entretuvo a los hombres por la noche y es sorprendente que Agnes no se haya enterado antes. Su coqueteo con Francis Dereham provocó los celos de su anterior interés amoroso, Henry Manox. Junto con un amigo, Manox escribió una carta a Agnes revelando las aventuras amorosas nocturnas en el dormitorio de la dama y la dejó en su banco de la capilla. Agnes criticó a sus sirvientes por su negligencia, pero es posible que no haya reconocido la participación de Catalina y no se tomó la advertencia con tanta seriedad. Catalina había anotado la carta en el banco y luego la robó del cofre de Agnes y se la mostró a Dereham. La pareja actuó entonces como si fuera a casarse, a pesar de que no tenían el permiso de la duquesa. En el otoño de 1539, Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, dispusó que Catalina tomara un puesto en la corte como una de las doncellas de la nueva esposa de Enrique VIII, Ana de Cleves. Catalina fue enviada para promover los intereses de la familia Howard y obedientemente ella llegó a conocimiento del rey Enrique. El resto es historia. Enrique anuló su matrimonio con Ana de Cleves y se casó con Catalina, su prosa sin espinas, el 28 de julio de 1540. Agnes liberó a Dereham de su hogar y él fue a Irlanda a buscar fortuna, pero luego regresó. Él siempre había sido el favorito de Agnes y ella le pidió a la reina Catalina que le encontrara un lugar en su corte. En agosto de 1541, Francis fue nombrado secretario privado y ujier de la Cámara. Fue por esta época que Catalina se embarcó en una aventura con su primo lejano Thomas Culpeper. Durante el verano de 1541, el rey y la reina se fueron de viaje por el campo. Después de su regreso a Londres en octubre, el consejo recibió la noticia de los enlaces de Catalina con Francis Dereham y con Henry Manox. Si bien quienes se opusieron a la influencia de los Jaguarts estaban complacidos con la noticia, todos coincidieron en que la situación era peligrosa. El consejo le pidió a Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, que le diera la noticia al rey. John Lassels informó al arzobispo que su hermana casada, Mary Hall, que vivía en la casa de Agnes con Catalina, había revelado los detalles de las travesuras en el dormitorio de mujeres. El arzobispo escribió estas revelaciones en una carta y se la presentó al rey durante sus devociones en la capilla de Hampton Court, instándolo a leerla en privado. Enrique, inesperadamente, estaba confundido por la carta. Pidió una investigación y siguió con su vida normal durante aproximadamente una semana. John Lassels, Mary Hall, Henry Manox y Frances Dereham fueron todos interrogados. Manox y Dereham confesaron conocer íntimamente a la reina y se confirmó la historia de Mary Hall. El rey estaba incrédulo. Ordenó a Catalina que permaneciera en sus aposentos a la espera de sus órdenes. Escapara o no Catalina de su guardia y corriera por la galería hasta la capilla en busca de su marido, Enrique nunca volvería a verla. Él se fue a Londres después del 6 de noviembre y se reunió con su consejo privado en una sesión de emergencia. Más adelante en la investigación, se reveló la aventura de Catalina con Thomas Culpeper y Enrique quedó devastado. A mediados de diciembre, el hijo mayor de la duquesa viuda, William Howard, su esposa y la hija de la duquesa, Anne Howard, fueron enviados a la torre. Casi al mismo tiempo, también fue arrestada otra de las hijas de la duquesa, Catalina Doveny, Lady Brick Walter. El 14 de diciembre de 1541, Norfolk, temeroso por su propia seguridad, denunció a su madrastra y parientes en una carta al rey. El 22 de diciembre, William Howard y su esposa y varios sirvientes que habían sido testigos de la mala conducta de la reina, fueron procesados por ocultar la mala conducta de la reina al intentar calumniar al rey y su sucesión. Todos fueron condenados a cadena perpetua y pérdida de bienes, aunque la mayoría fueron indultados después de la ejecución de la reina Catalina. Catalina fue finalmente ejecutada el 13 de febrero de 1542. Cuando Agnes estuvo implicada, ella abrió los cofres de Dereham que estaban bajo su custodia y destruyó varios documentos, lo que la hizo parecer culpable. La duquesa fue intensamente interrogada. Existía un gran temor de que todos sus bienes fueran confiscados. En un momento del interrogatorio, ella cayó de rodillas llorando, pidiéndole a Dios que salvara al rey y le diera una vida larga y próspera. También reveló donde tenía alrededor de 800 libras esterlinas escondidas en sus aposentos. Agnes fue acusada de presunta traición. Pero estos cargos fueron degradados a error porque ella no divulgó la verdad sobre las actividades sexuales pasadas de Catalina y engañó deliberadamente al rey cuando le aseguró que Catalina era pura y casta. La duquesa fue condenada y puesta en la torre en enero de 1542. El rey opinaba que había tantas razones para condenar a la duquesa viuda por traición como las había para condenar a Dereham. Sin embargo, el consejo instó a su indulgencia y finalmente Agnes fue liberada de la torre el 5 de mayo de ese mismo año. Su hijastro, el duque de Norfolk, escapó del castigo, pero el rey nunca volvió a confiar plenamente en él. La duquesa viuda murió en mayo de 1545 y el 13 de octubre fue enterrada en la iglesia de Santa María, en Sarrey, donde fueron enterrados cuatro de sus hijos que habían muerto jóvenes. La tumba de su esposo en el priorato de Thetford fue removida por su hijo después de la disolución de esa casa monástica en 1537 y es posible que la hayan trasladado a Lambeth, pero no se encontraron rastros de su tumba o la de Agnes cuando John Aubrey visitó ese lugar en la década de 1690. La iglesia en sí fue reconstruida sustancialmente. Luego de la muerte de su esposo, el segundo duque de Norfolk, Agnes Tilney había logrado mantener una considerable fortuna, incluyendo doce mansiones en Suffolk, Sarrey, Essex y Lincoln, y más de una docena de otras propiedades en Sussex. Estas tierras regresaron al ducado solo a su muerte en 1545, y no fue hasta julio de 1546 que se confirmó que el tercer duque de Norfolk estaba en posesión de dichas propiedades. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Agnes Tilney, duquesa de Norfolk y abuelastra de dos de las reinas consortes de Enrique VIII. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto y agradecido, como siempre, de todos sus comentarios. Los invito a que se unan como mecenas del canal de los Tudor en la página de Patreon. El enlace se los comparto en la descripción de este vídeo. Los mecenas tendrán las ventajas de recibir saludos más personalizados, podrán ver vídeos y publicaciones con anticipación, y también tendrán prioridad sobre las peticiones que tengan sobre temas de vídeos del canal. ¡Feliz día y hasta pronto! ¡Feliz día y hasta pronto!